Hola, este es el canal Tu Ser Espiritual. El día de hoy te traigo una milagrosa oración para recibir el mes de diciembre que esté lleno de éxitos y bendiciones. Para que logres un milagro en tu vida, solo debes de orar y rezar continuamente. Pide lo que necesitas con mucha fe. Dios bendito, en este nuevo mes de diciembre te pedimos, llena a nuestro pueblo, llena al que te busca, llénanos de bendiciones, que confiados estaremos. Creo en tus promesas porque tu palabra es fiel y verdadera, tu bondad no tiene igual. Por eso elevo mi clamor a ti, al Dios verdadero. Te recomiendo que escuches esta oración con mucha fe todos los días. Y si deseas, deja en los comentarios tus peticiones personales para que oremos por ti. Comencemos. Padre Celestial, en este mes especial, en donde celebramos tu nacimiento, mi buen Jesús, quiero ponerte en tus poderosas manos mis peticiones. Jesús, eres la esencia de mi vida, la fuerza que me hace seguir en el camino, la esperanza que mantiene, el amor que me envuelve, la mano que se tiene frente a mí, para levantarme cuando caigo. En ocasiones me siento autosuficiente y capaz de lograr por mis propias fuerzas, todo lo que me propongo. Pero la verdad es que soy frágil, débil y son muchas mis limitaciones. Cuando me enfrento a mi realidad, me doy cuenta de que todo lo que tengo y todo lo que soy es fruto de tus bendiciones. Enseñame, Señor, a ser humilde, a saber, reconocer que tú eres mi Señor y que sin ti no puedo nada, ni soy nada. Dame la claridad mental que necesito para poder ver tu obra en mí y solamente contigo y por ti puedo seguir viviendo. Envía a mí, al Espíritu Santo, para que me ayude a descubrirte. Envía al Espíritu Santo a las personas que me rodean, en el lugar donde vivo, en el tumulto de la ciudad y en la tranquilidad de la naturaleza. Envía al Espíritu Santo para que me ilumine al leer o escuchar tu palabra y que sepa descubrir en ella lo que hoy me quieres decir. Enseñame a comprender tu mensaje que me estás comunicando, lo que me estás enseñando, lo que me estás pidiendo. Ayúdame, Jesús, a identificarme contigo, a aceptarte, a amarte, a hacerte fiel y, sobre todo, a darte a ti el lugar más importante en mi vida. Padre Celestial, en este mes llena nuestros corazones de mucho amor, de tu gran amor. Bendice y protege a mi familia, amigos y seres queridos. Jesús, te pido también por las personas que sufren, que necesitan de tu poder, de tu amor, de tu bendición. Coloca tus santas manos sobre cada uno de ellos y no los desampares. Señor, haz milagros en la salud, física, mental y espiritual, de las personas que se encuentran enfermas, delicadas de salud. Especialmente, sana a todos los niños que en este momento están mal. Esos niños que deben estar en sus hogares sanos y salvos, jugando, bendecidos por tu gran misericordia y disfrutando de este próspero y alegre mes. Te lo pedimos con mucha fe. Amén. Esto fue tu ser espiritual. Hasta una próxima oración. Dios te bendiga.